¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?